Es la hora del capítulo. Una de las líneas programáticas que he propuesto y que venimos recorriendo durante años es el de la misión compartida Salesianos, laicos, laicos Salesianos y diré más, junto con la familia Salesiana que también está presente en todo el mundo. He querido dar este saludo desde aquí. Tengo detrás de mí la Basílica de María Auxiliadora con todo lo que significa para nosotros. He probado hace dos minutos algunas de las uvas de la parra que el mismo Don Bosco ha plantado. Y esto a mí creo que también a vosotros hermanos me habla de un sueño precioso de nuestro padre Don Bosco, pero me habla de una realización que es maravillosa también hoy. Han pasado tantísimos años, desde ese 1859, donde unos jóvenes muchachitos con Don Bosco escribían que daban origen a la sociedad de San Francisco de Sales. Desde aquel momento, donde ya Don Bosco contaba con algunos sacerdotes que lo ayudaban, recordemos el teólogo Borel, contaba con su mamá que había fallecido, pero contaba con otras mamás que fueron pasando por el oratorio hasta este momento presente donde es una realidad maravillosa de laicos, laicas, salesianos, consagrados, consagradas, todo un mundo que desde la fe estamos queriendo responder a un único empeño. En el nombre del Señor, en todos los continentes, llevar a cabo y adelante este carisma juntos, en una misión compartida. Un carisma que es precioso, que es fascinante, un carisma que no pertenece a ninguno y nos pertenece a todos, porque el carisma salesiano es un don de Dios en su espíritu para la Iglesia, pero que nosotros debemos custodiar y debemos mantener muy vivo. Mis queridos hermanos, hermanos todos, salesianos, laicos, consagrados, consagradas, seglares de todo el mundo, familia salesiana, mi palabra de hoy es la de invitarnos a vivir por donde nos encontramos con una gran frescura, esta realidad de la misión compartida. No podemos ignorarla. En el nombre de Don Bosco, y menos aún en el nombre de Don Bosco, podemos querer trabajar solos. Este presente y este futuro, como ya fue con Don Bosco, solo será posible si nos enriquecemos, si hacemos que la complementariedad de nuestras vidas cristianas, de nuestras vocaciones específicas, se unan en favor de una misión por los jóvenes, los jóvenes, muchachos, muchachas, las familias más golpeadas, los descartados, y lo hacemos con el corazón de Don Bosco, y por el único importante, que es el Señor Jesús. Y en todos los continentes, muchas veces, donde son otras las religiones, otros los credos, pero nosotros, en el nombre del Señor, con la más absoluta libertad y respeto, ofrecemos lo que somos y lo que queremos hacer por los demás. De esto se trata, mis queridos hermanos, la misión compartida, y es hermosísimo. Y pido de todo corazón que nunca nadie haga la mínima resistencia. En esa resistencia no puede estar ni el corazón ni la voluntad de Don Bosco. Que la auxiliadora que tiene plantada esta casa para llegar a todo el mundo siga acompañando las presencias salesianas en el mundo salesiano. Hasta pronto. Gracias. Gracias.